Muchas gracias Clarita. Bueno, como Clarita me dijo que tenía como, a pesar que puso 20 minutos, me dijo Alan 15, es imposible con las 200 diapositivas que traigo, pero 20 minutos sí me voy a demorar o menos. La primera pregunta, si se necesitan, esto está sobreseído, cierto, claramente se necesitan, hay algo que llamamos falla cardíaca estadio C, estos pacientes ya no responden a terapia convencional, a pesar de haber estado en nuestras clínicas de falla cardíaca, hay bien cuidados y hay un porcentaje de pacientes que van a definitivamente y de forma invariable a mirar a estadio D. ¿De cuántos pacientes potenciales estamos hablando? Desafortunadamente en nuestro país las estadísticas es algo que estamos construyendo, es nuestra meta en los próximos años, pero bueno, normalmente tenemos que utilizar estadísticas europeas o americanas. Fíjense una cosa interesante, este es un trabajo muy interesante que calcula en Estados Unidos, teniendo en cuenta una prevalencia del 2.6% que más o menos clase 3B o clase 4, menores de 75 años, entre 150 y 250 mil pacientes van a requerir o son teóricamente candidatos a este tipo de terapia, ya sea trasplante o asistencia ventricular. Pero si extrapolamos esa estadística y esto lo hice ayer, cierto, esto es las estadísticas del DANE, somos señores, buenas noticias o malas, 48 millones, 83 mil, qué pena con los mil que nacieron hoy que no están incluidos en la estadística, pero si lo hacemos tal cual, utilizando el algoritmo de los americanos, fíjense una cosa interesante, 48 millones de personas, 2.6 si utilizamos lo mismo y es más o menos la estadística del mundo, eso sería 1.250.000 personas, más 45% con función sistólica preservada, esos no necesitan este tipo de dispositivos, 55% con función sistólica alterada y eso hace 687 mil personas. Pero clase funcional 1, 2, 3, acuérdense que esto es para clases avanzadas 3B o 4 y estos pacientes clases 3B o 4 serían entre 68.000, 3B y 34.000, los que son 4 verdaderamente refractarios con ortonnea. Eso daría en Colombia un potencial de 92.824 pacientes candidatos teóricamente a trasplante o este tipo de terapia. Y el problema es que trasplante, nosotros hacemos trasplante y tenemos 8, 9 centros en Colombia, es revolucionario pero epidemiológicamente trivial porque solamente hay recursos para una muy pequeña cantidad de personas, el resto de los pacientes está irremediablemente muriendo. Y desafortunadamente ayer la dramática conferencia del doctor Juan Esteban, yo ayer retiré mi carne de donante, todo lo que dijo ayer, todos los órganos que perdemos por la negativa familiar es algo que hay que trabajar en Latinoamérica pero no les voy a hablar de eso, los órganos se están yendo a los gusanos y no los estamos utilizando en nuestros pacientes. Tampoco esto es una revisión, ni el DINAMIC es una revisión de asistencia ventriculares o de un concepto en específico. Y esta conferencia va encaminada más a cómo formar sitios o centros de asistencia, no muchos por país, sobre todo en las ciudades importantes como centro de remisión final. No se necesitan muchos centros, sino pocos que tengan una adecuada red de remisión y trabajar en múltiples niveles y esos son los tipos de asistencia. Hay las de flujo continuo, muy rápidamente, están las de flujo pulsátil, las que se pueden implantar quirúrgicamente o las que se pueden implantar percutáneamente y finalmente acá en azul las de corto tiempo de duración y afuera las de largo término, las que se pueden utilizar por largo término, pero es lo más que voy a decir sobre eso. Y el Dr. Joseph les habló sobre el Intermax y sobre cómo clasificamos esto. Esa es una clasificación especial de pacientes que van a asistencia ventriculares. Eso no se hizo para pacientes en clases emocional avanzadas, no. Eso es un registro de pacientes en asistencia ventriculares de largo o de corto plazo. El Intermax 1 son pacientes terribles que van a fallecer en horas si no se coloca un soporte. El nivel 2 son los que están progresivamente, a pesar de inotrópico, empeorando y así en adelante un día vemos con más detalle esta clasificación. La pregunta es, ¿las asistencias salvan vidas? Y esto es una base del estudio, sobre todo utilizando el estudio Remax con asistencias continuas. Y fíjense, esto es terapia médica versus asistencias ventriculares. Es un grupo de pacientes que no podían ser llevados a trasplantes con contraindicación o por cualquier otra razón, inclusive cosas económicas, fíjense cómo la diferencia es estadísticamente significativa. Si la pregunta es, ¿salvan vidas? Sin duda alguna, salvan vidas. Y que dicen las guías, ese es el nivel de indicación hoy, clase 1, nivel de evidencia B. Es un alto grado de nivel de evidencia. Pero la pregunta es, ¿son muy costosas? Y la respuesta es, sí, son realmente costosas. Muchas gracias. Ah, creían que iba a terminar. Y fíjense que se demoraron en aplaudir, ¿cierto? Esa no era mi última diapositiva. ¿Y por qué se demoraron en aplaudir? Porque un conferencista, por más mala que sea la conferencia, merece un aplauso. ¿Sí? Se demoraron porque dicen, esto no puede ser el fin de la historia. Ese tipo no puede estar hablando en serio. Son muy costosas y ya cerramos. ¿Quién conoce el Monte Taigueto? Y lo aplauden además. Barato, salió ese conferencista. No lo vuelven a traer. ¿Quién se conoce el Monte Taigueto? ¿Nadie? Bueno, el Monte Taigueto es un monte famoso de Grecia. Sí, que quedaba en territorio espartano. Los espartanos tenían un sistema de educación que se llamaba agogue. Y es algo que los individuos que tenían algún defecto o no podían sobrevivir en sociedad eran lanzados desde el Monte Taigueto. Y si ustedes preguntan, eso era muy lógico. Sobrevivía 30 años, medios difíciles, infecciones te mataban. ¿Quién diablos sabía que era diabetes? De hecho, no sabíamos que existían las bacterias, ni virus, ni nada de eso. O sea, la probabilidad de sobrevivir era limitada. Y además, no solamente eso. Consumía mucho recurso. Recurso escaso, recurso valioso. Así que nadie puede culpar realmente a los espartanos. Realmente no es una decisión tal mala. Pero hoy, yo pienso que no todos pensamos así. Algunos no pensamos así. Y estos que están acá no piensan así. Y son los 13 centros de Colombia que empezaron a colocar asistencias ventriculares desde aproximadamente 8, 9 años para pacientes muy avanzados, pero que tenían las condiciones de ser colocados. Acá están todos, no los voy a enumerar. 310 casos en 13 centros. Perdónenme lo que no tenía para actualizar esto entre Adriana y yo, lo hemos actualizado en los últimos años, pero hay algunos centros que no nos pasan sus datos. Y bueno, en general, en la Fundación Cardiovascular se han hecho 240 de estos 310 casos. Y les voy a contar un poquito la experiencia del programa. El programa de la falla de trasplante, de asistencias avanzadas, el de trasplante existía antes con el de falla cardíaca, empezó en el 2006. Este es nuestro logo. Y empezó, bueno, uno de los grandes impulsores, fue un anestesiólogo cardiovascular nuestro que se especializó en Alberta, o que estaba mucho con el grupo de Alberta, que es Salazar. Y él, básicamente, Leonardo Salazar, es anestesiólogo cardiovascular, pero esto es un máximo cambio, esto es lo que más le gusta. Y empezó difícil, porque tenía que entrenar a todo el personal y eso se empezó a hacer. Las perfusionistas no querían hacer turnos de asistencia ventriculares, porque además del trabajo que tenían, esos turnos había que hacerlos de noche, en fin de semana, y eran solo cuatro. Realmente era muy desgastante por el sistema. Y empezamos a entrenar, empezamos a entrenar a enfermeras de cuidados intensivos, como etmólogas, por decirlo de alguna manera, durante un año. Y eso nos funcionó bastante bien. Pudimos crear la red, pudimos hacer que no fuera tan difícil y oneroso para todo el grupo, hacer un ECMO y que todo el mundo estuviera que estar pendiente, sobre todo los cuatro, cinco, seis mismos, porque así era imposible hacerlo. Y además empezamos a educar, porque si lo hacíamos nosotros solos, que fue lo que terminó pasando al principio, nos convertíamos en un centro de alto costo, un centro que las EPS no querían. Vamos a esto no, esto no, vamos donde no hay asistencia. Así que necesitamos crecer en grupo, como país, con los centros grandes que hay en Colombia y que podían hacer eso y empezamos a hacer cursos, no solamente en Colombia, en latinoamericanos. El primero lo hicimos en el 2011, fue muy exitoso y se ha ido replicando anualmente. Inclusive en esos cursos hemos hecho cosas interesantes, por ejemplo, este fue el primer HARMADE que se implantó, acá ven el outlet y acá está el inlet, es muy interesante cómo funciona este mecanismo, acá está el rotor y cómo este paciente pudo sobrevivir desafortunadamente, no mucho tiempo, casi cuatro horas, nos tocó apagar el dispositivo porque obviamente era un cerdito. Pero esto todo se cumplió con las especificaciones, se le dio anestesia, se pidió permiso especialmente para hacer esto. Pero necesitamos empezar en animales para después trasladarnos a seres humanos, ¿cierto? La toma de decisión empezamos a ver que lo era todo. Cuando tomabas decisiones tardías, el paciente ya estaba más allá de la recuperación y es que hay una delgada línea en donde ya el paciente no es recuperable y donde lo que haces es realmente futilidad, pero encontrar esa línea es muy complicado. Hay muchos factores que no solamente son factores de evidencia o de lo que escribes, hay factores emocionales, te enfrentas a una familia, te enfrentas a un sistema, te enfrentas a tu propia supervivencia como centro diciendo oye, si hago esto, no más contratos, cerremos y hay que pagar la nómina. Entonces, son muchos factores que solamente el factor económico y la toma de decisiones lo es todo y nos empezamos a dar cuenta que de pronto si uno tomaba la decisión era una decisión equivocada y era mejor apoyarse y es por eso que la velocidad en que tomábamos las decisiones era muy lenta, realmente lenta y el paciente estaba insalvable, realmente a muchos pacientes lo colocamos y aprendimos de nuestros propios errores como futilidad. Sin embargo, lo ideal era esto, lo ideal era tener una, identificar rápidamente el paciente y antes que se deteriorara multiorgánicamente, ponerlo en una asistencia porque sabíamos que se estaba deslizando lentamente a pesar de los gino trópicos que no disminuyen la mortalidad y la aumentan en algunos casos. Deben establecerse protocolos y empezamos a establecer, para nosotros Intermac 1 está fuera de lo que podemos hacer y eso fue claramente. Empezamos a hacer Intermac 1 y los Intermac 1 se mueren y no, pues no que nos dañaran porque no puedo hablar de nos dañan la estadística, era difícil simplemente hacerlo en una terapia costosa. Intermac 2 y 3 era nuestro objetivo y si me preguntan el mejor grupo es Intermac 4, pero bueno, es muy costoso, todavía eso, hay que quemar otras opciones. Y empezamos a desarrollar, sobre todo Leonardo, un algoritmo y ese algoritmo lo socializamos entre todos y no, bueno, no lo voy a mencionar por cuestiones de tiempo, el protocolo Intermac 2 nos decía si el paciente debía seguir con su tratamiento habitual, hacíamos lo mismo, inotrópico, balón de gol, lo que hace todo el mundo, pero si no mejoraba, no te quedabas quieto, bueno, esperemos de pronto, mañana, no, no, no va a mejorar. ¿Sí? Ahí empezamos a tomar la decisión si había que hacerle algo. y establecer pactos, eso no es de una sola persona, esto no puede ser falla cardíaca solamente y establecimos, ya la doctora María Juliana me mira así mal porque ella sabe que lo voy a poner en la próxima diapositiva y esto fue una reunión que hicimos entre el jefe de cirugía cardiovascular, la falla cardíaca, Leonardo, de anestesia cardiovascular, decidimos cuáles son las acciones que íbamos a tomar, cuáles eran las decisiones que íbamos a tomar y este es el grupo que define qué asistencia se coloca en la fundación cardiovascular, ¿sí? Se establece un sistema de votación en donde cada hombre tiene un voto y María Juliana tiene tres y entonces de esa manera se toma una decisión equilibrada sobre lo que hay que hacer. Establecer formas de comunicación rápida es muy importante, este es nuestro lema, ¿cierto? Este lo colocó Leonardo, si el paciente no va bien, ¿sí? Si el paciente, bueno, solamente funciona en inglés así que léanlo así y yo propuse este, ¿cierto? Gracias a Dios siempre está María Juliana y sus tres votos hicieron que nos quedáramos con el antiguo, ¿cierto? Y eso está bien. Ya nuestra velocidad claramente no es esta, pero ya no es esta, hemos aumentado velocidad para tomar la decisión y probablemente yo diría que estamos así, ¿sí? O sea, hay muchas cosas para mejorar, todavía nos falta tiempo, todavía no cumplimos los protocolos, todavía nosotros mismos violamos los protocolos que hacemos, todavía tenemos muchos problemas, todavía no te aperece ir el fin de semana, todavía, 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 muchas cosas que hacer. Pero fíjense que a veces funciona, esto es nuestro chat de falla cardíaca avanzada, acá está el lemita, ¿sí? Y acá estamos todos hablando, y acá está el doctor Leonardo y este es un caso muy interesante, un paciente con cardiomiopatía hecha gásica, 95 episodios de taquicardio ventricular en un centro, nos lo remitieron, con nosotros mejoró, hizo 86 solamente y lo metimos en asistencia ventricular, este paciente iba a morir. Obviamente no iba a aparecer un corazón si poníamos inotrópicos está haciendo tormenta rítmica, ¿de qué estás hablando? Este paciente estaba muerto, lo colocamos en ECMO, pero a las tres semanas no salía un corazón y Guillermo nos llama angustiado, ok, Leonardo nos llama angustiado, dice lleva tres semanas en ECMO, está sin difusión orgánica, pero está consumiendo el fibrinógeno, requiere transfusiones diarias, propongo reactivar el proceso ambientativo del Hermes II y hacer lo que aparezca primero. María Juliana acá escribe, alguna estrategia como puente de trasplante y obviamente Leonardo dice, sí, el Hermes como puente de trasplante y yo les digo, esto fue cuatro minutos después, acaba de salir el corazón, tranquilo, 19 años y lo trasplantamos exitosamente, pero estábamos pensando en movernos, sí, esto fue una casualidad, cierto, nadie mató a nadie para conseguir el corazón, ni hubo tráfico de órganos, simplemente apareció y crear redes es muy importante y empezamos a ver que otros necesitaban ayudas y pues teníamos dos aviones, un helicóptero que utilizamos sobre todo para trasplante y para movilizar los pacientes internacionales que traemos al centro y empezamos a traer ECMOs, hasta ahora hemos colocado 14, hemos ido a 14 sitios, hemos colocado 11 ECMOs y tres ya estaban colocados pero no tenían la suficiente infraestructura para tener a esos pacientes y los hemos traído, el único que se monta esos aviones es Leonardo, cierto, Dios nos ampare, cierto, pero no, mentira, es una gran labor de él traer a esos pacientes, 70% de los pediáticos que hemos traído han salido vivos en la institución ya sea con recuperación de una miocarditis o trasplantados y simplemente a veces no es previsible, miren este caso, cierto, esto con autorización de la paciente, una paciente de 22 años que llega con fiebre, malestar general y este es el ecocardiograma, un derrame pericárdico con, ven acá el colapso de la aurícula, lo drenamos, un desastre, cierto, no debimos ni haber tocado ese corazón, baja la fracción de edición 10%, la paciente hace paro durante hora y media y durante paro porque no salió asistolia, la colocamos en una asistencia ventricular, esto se ha visto antes así que no nos digan están locos pero al principio pensamos nosotros mismos que estábamos locos pero la paciente despertó y estaba neurológicamente bien, lo dudamos inicialmente, una hora y media y finalmente la llevamos a trasplante, el corazón era un desastre, nunca hubiera salido y encontramos que estaba llena de nidos de amastigotes, tenía enfermedades chagas agudas, no trasplante de un paciente chagásico agudo, bueno salió de milagro, esta es la, en el posoperatorio inmediato de la recuperación aunque esto fue mucho más difícil que esto, es una paciente que hubiera muerto sin un dispositivo de asistencia ventricular y esta es ella un poquito después, seis meses después del trasplante, a veces la decisión no es fácil, este es otro paciente, este si le debe realmente la vida a Juliana que insistió, un BF1, paciente que tuvo un infarto en muy malas condiciones, BF1 bajísimo, yo dije ese paciente no se puede trasplantar, no se puede colocar en asistencia, ya lo colocó la primera junta, no la segunda junta, no la tercera junta, pero bueno, vamos a colocar la asistencia y volvemos a medir el BF1 porque no lo podemos trasplantar con un BF1, el neumólogo ya ha dicho no se puede hacer nada y este es el paciente con la asistencia, acá está celebrando su cumpleaños, este es un Levitronic, es una asistencia a largo plazo, si caminando, haciendo rehabilitación, comiendo, recuperándose porque era un cadáver cuando lo recibimos intubado y finalmente lo trasplantamos y hoy lleva más o menos seis meses de trasplante en clase funcional 1 en muy buenas condiciones y cuando hay contraindicación para trasplante y está una paciente de 51 años con isoinmunización no se puede llevar a trasplante cardíaco, este es el equipo, decidimos, fue nuestro primer HeartMade 1, este es el poroperatorio inmediato, 48 horas después y tres días después acá está Leonardo, estoy yo con ella en la recuperación, acá están los nietos de la paciente, casi que es cinco litros de fracción de inyección de forma inmediata y automática y esa es ella dos semanas después en su proceso de rehabilitación, no se pudo trasplantar, acuérdense, estoy haciendo bicicleta con un aparato que hace las funciones del corazón, esto es, haciendo rehabilitación en nuestro centro de rehabilitación cardíaca como cualquier paciente que tenga problemas del corazón, tratando de ganar masa muscular, obviamente salimos en las noticias porque fue el primer Hermes que se colocó en Sudamérica o primer implante de este tipo, bueno y con las noticias obviamente vino la fama, la droga, el alcohol, las mujeres, no mentiras, fíjense que nunca se mencionó a la FSB, en la noticia pequeñita, siempre se mencionaba como Colombia, como grupo, hizo el primer evento y para nosotros como grupo porque somos un grupo en Colombia, es un orgullo que eso haya pasado, esta es ella, esta es ella hoy, hace una semana se libró un año de la colocación del Hermes, clase funcional 1, básicamente está con warfarina, inhibidor de enzima conversor angiotesina y beta bloqueador, eso le ahorra plata realmente al sistema a pesar de que este dispositivo es caro, claramente hay un grupo inmenso detrás de eso y miren cómo va, si nos quedamos la brecha va a ser tan grande entre Latinoamérica y el resto del mundo que no la vamos a poder cerrar, fíjense, ¿quién tuvo este celular? Si fue el primer Motorola, una porquería, era un ladrillo, a duras penas podías hablar con teléfono, pero fue el primer celular y 15 años después hacen de todo, hablan con uno, le dicen despiértate mi amor, estos celulares hacen de todo y esto es lo que está pasando, la evolución de la tecnología ha sido mil veces más rápida que cualquier cosa que podamos soñar y el trasplante se ha quedado un poquito atrás, tenemos casi lo mismo que teníamos antes, cada vez dispositivos más pequeños, totalmente implantables, esto es lo que viene, pero siempre el objetivo es falla cardíaca, nuestro grupo no es un grupo de trasplante o de asistencia ventricular, este es el grupo médico y esta es la más importante de las enfermeras, nuestro es un grupo de falla cardíaca, casi que nuestros pacientes propios no van a asistencia ventricular, los pacientes que nos envían ya muy avanzados y cuando a mí me preguntan el costo, y esta era la última diapositiva, 1931, cuando a mí me preguntan el costo, cuando no hemos hecho ni siquiera análisis de costo eficacia, yo digo cuando no, ¿a quién le pueden negar? Podemos negar, podemos negar asistencia, pero también negamos trasplante y tratamiento de quimioterapia para pacientes avanzados, tenemos que definir qué es lo que negamos y a todos, al presidente o al campesino que está en la costa, así que cuando a mí me preguntan, hoy sin estudio, sin epidemiología, yo utilizo una frase que aparece en el Talmud sobre cuál es el precio de una vida y dice o cómo salvarla, quien salva una vida salva al mundo entero. Muchas gracias. 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 Gracias.